bien amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de ignacio el caminante estamos aquí otra vez en la calle del ganado en la calle donde se vende el tamal ahorita vamos a disfrutar de un rico y delicioso tamal un tamalote de los que aquí se acostumbra a vender vamos a ver a ver qué tal qué tal están ahora el sazón único de Tantuyuca Veracruz acompáñenme amigos a probar este delicioso tamal sí amigos estamos aquí en la venta de tamales el huasteco vamos a probar los tamales siempre que vengo aquí hago una parada obligatoria para disfrutar de este tamal bien rico y sabroso únicos de la región de Tantuyuca Veracruz ahorita les vamos a mostrar como qué tan grande es el tamal son únicos como les digo únicos de esta región vamos a ver vamos a ver vamos a ver me da un tamal por favor de qué tiene me da uno de puerco me da un tamal por favor pues bien amigos estamos aquí ya probando el rico y delicioso tamal qué barbaridad todo esto me voy a comer poco te vas a comer todo eso hay provechito con su permiso ya que hago ya que hago ya que hago como describir esto tan delicioso tan delicioso que es mejor acompañar de una cocacola amigos y yo ¡Vamos a ver acá! Ahí una de las copas... ¡Se venido! ¡Se venido! ¡Se venido! ¡Se venido! ¡Sac! 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 ¡Saluditos!